Plena, plena, plena Amor y perdón, que dio a mi vida Amor y perdón, dice Cuando te marchaste, seguro creías Que a ti Jesucristo, te abandonaría Cuando te marchaste, seguro creías Que a ti Jesucristo, te abandonaría Y uno se piensa que a veces, ja, te va a dejar tirado Sabel, siempre está ahí Mi vida está cambiando, ya tomé la decisión Ignoro al que se ríe, seguro no tiene amor Te voy a dar un consejo, y escucha con atención Si quieres vivir la vida, mejores con el Señor Si quieres vivir la vida, mejores con el Señor Y dice Cuando te marchaste, seguro creías Que a ti Jesucristo, te abandonaría Minga, te abandonaría Cuando te marchaste, seguro creías Y a ti Jesucristo, y a ti Jesucristo, te abandonaría Y a ti Jesucristo, y a ti Jesucristo, te abandonaría Y a ti Jesucristo, y a ti Jesucristo, te abandonaría Minga, te abandonaría Cuando te marchaste, seguro creías Y a ti Jesucristo, te abandonaría Minga, te abraza Cuando te marchaste, seguro creías Y a ti Jesucristo, te abandonaría Espero que te haya quedado claro Si no, te la volvemos a cantar Que pago Música Música Música